Es momento del Pocket News Deportivo. El presidente del herediano Juan Carlos Retana sale a desmentir publicaciones sobre la suspensión de Orlando Galo. En el resumen mundialista, Corea del Sur supera a Portugal para clasificarse a octavos de final. Gana pierde ante Uruguay y ambos quedan eliminados. Camerún le quita el invicto a un Brasil ya clasificado. Suiza superó a Serbia y clasificó a octavos de final. ¿Quieres saber cómo quedaron los partidos de octavos de final? Esto y mucho más en la sección deportiva de ElGuardian.cr Porque el mundial lo sigo por El Guardián. Pocket News Deportivo llega a vos gracias a... Costa Rica vuelve a ser el país de todos. Un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.